y bueno que creen mis amigos de lego store de aquí de metepec ya tomaron mis datos ya me dijeron que cuando tengan sets nuevos me van a marcar para venir a armarlo que tal amigos como están bienvenidos a otro vídeo el día de hoy estamos en metepec exactamente en town square y vamos a entrar a la lego store solo que llegamos un poquito temprano entonces pues vamos a hacer tiempo a ver que nos encontramos mientras amigos y por fin ya abrieron vamos a entrar porque pues venimos por algunas cosas pero a ver si hay y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y aquí me dicen que hay bastantes. De hecho aquí lo tienen que armar para dejarlo aquí en exhibición. Tenemos aquí pues Rivendell. Está súper padre. Ahorita se los muestro armado. Vean y pues aquí tenemos Rivendell. Del señor de los anillos. De la comunidad del anillo. Vean nada más el detalle. Vean el techo. Todos los árboles. Todas las ramas. Todo viene por separado. No es que venga como el arbolito armado. No. Todo viene separado. Vean nada más. Todo el nivel de detalle que tiene. Está increíble. Las estatuas también. Se pueden usar como minifiguras. Finalmente. Aquí está por lo que venimos. Yo quería este set. Mi novia quería el de Up. Y bueno. Pues aquí están todos los sets de Indiana Jones. Que son tres. Sabes que están padres. Y que creen amigos. Mientras estábamos pagando. Nos dieron un primer set. Para armar aquí en la tienda Lego. Un Ferrari de Speed Champions. Amigos. Pues ya salimos de la Lego Store. De aquí de MTP. De Town Square. La verdad es que se portaron increíbles. La verdad es que Carla y Coral. Pues súper amables. Siempre te atienden muy bien. Y bueno. Ya saben que si les gustó este video. Compártanlo. Suscríbanse. Y denle like.